Sexy Star y Fabi Apache Esa es la realidad que todo el mundo quiere ver Las campanas, vámonos, tilín, tilín Tilín, tilín, tolón, tolón, se acabó Señoras, señores, el mismo que sí Ha sido testigo, ganaron los Los técnicos, los técnicos, los técnicos Ha venido mucha gente De fuera Diciendo que son de triple A y nunca se ponen La tanceta, les digo No van a venir a hacer lo que les dé sus ganas Denle la bienvenida a la ley La próxima vez Que tu esposo Se mete con Karen o con Jeff Pero voy a dejar ahí Sangrando Esto va a estar sensacional, la aduana de los Infernos Rojas Cuidado Cuenta, cuenta Uno, dos, tres Los técnicos Los técnicos, power up Ahora lo importante es la victoria No lo puedo creer Nárrame esto, nárramelo Nárrame esto Uno, dos Los campeones Somos Fabi Y tu servidor Hoy ya tuve el gusto de hablar con Conan Y les voy a poner un tipo de ejercicio diferente Para que logren conquistar esos campeonatos Fabi Apache ¿Quién es hijo? La lucha por el campeonato de parejas vixto Ya no hay excusas, India La única campeona soy yo No 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 No